Fueron años terribles De sangre, odio, injusticias, ejecuciones, torturas Y el latigo de la opresión Miraron muchos para otro lado Y hubo quien se enriqueció Y a otros les latía fuerte Un mundo nuevo en el corazón La barbarie recorre Europa Dormía en un campo de concentración Por la bandera, el imperio, la patria O a cuantos millones el masacro La resistencia La solidaridad Entre los pueblos Les pudieron frenar Por la memoria Por la memoria De la libertad Y aquí están los antifascistas De un paso atrás Por la memoria Y la dignidad Para que el odio no nos vuelva a dominar De muchos racistas No vamos a tolerar Sus agresiones respuesta tendrán Y aquí están los antifascistas Y aquí están los antifascistas Y aquí están los antifascistas De todos los antifascistas Por la memoria Y aquí están los antifascistas Discultos racistas no vamos a tolerar Sus agresiones respuesta tendrán Por la memoria en la novedad Para que el odio no nos vuelva a dominar Por la defensa de la libertad Ya que están los antipasistas de un paso atrás No es cuestión de venganza Es por humanidad Aplastar al fascismo No dejarlo respirar